Toma mi vida, te entrego mi amor Eres todo lo que siempre yo busqué Tú llevas mi espacio, de nuevo soñar Quieres ser dueño de cada inspiración Solo por ti Jesús, late mi corazón Día tras día, conquistas mi sed Te serviré, te serviré Callaré porque despiertas tú en mí Nada podrá alejarme de ti Una estrella brilla en la oscuridad Quieres ser dueño de cada inspiración Pero ser dueño de cada inspiración Solo por ti Jesús, late mi corazón Día tras día, conquistas mi sed Te serviré, te serviré No callaré porque despiertas tú en mí No, nada podrá alejarme de ti Una estrella brilla en la oscuridad Te serviré, te serviré No, nada podrá alejarme de ti No, nada podrá alejarme de ti Una estrella brilla en la oscuridad Con una estrella brilla en la oscuridad Cuando una estrella brilla en la oscuridad Yo en mi ser Yo en mi ser Amén